Señoras, señores, estás escuchando desde Córdoba, desde el colectivo King of Brave, el sonido de Leigh Seine y Jack Bae. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave, Leigh Seine y Jack Bae. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave, Leigh Seine y Jack Bae. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave, Leigh Seine y Jack Bae. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave, Leigh Seine y Jack Bae. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave. Señoras y señores, estás escuchando el sonido de King of Brave. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.